Mi madre, mi abuelita, que en paz descanse, pues me han enseñado que no es bueno. Estoy muy joven como para guardar rencores y llenarme de cosas que son pasajeras. Y él es el menos culpable, Floro, y siempre lo veré y lo apoyaré en todo. Fueron sus amoríos, pero al final no eran las oficiales, eran las otras, las amantes de don Vicente Fernández. Ya el niño estaba grande, ella mandó por él porque ella creía que yo lo veía y yo no podía verlo. Esa historia, primero que tuvo sus amoríos con Patricia Rivera cuando estaba el casado. Alguna vez uno de ellos me dijo que ya dejara a aquella persona. Y yo le dije que no era quien para decirme lo que tenía que hacer. Patricia Rivera revela el oscuro secreto sobre su romance con Vicente Fernández. La historia de una de las actrices más prominentes del cine mexicano de la década de 1980 está marcada por un romance controvertido que sacudió a la industria del entretenimiento. Su relación con el icónico Vicente Fernández, un gigante de la música regional, no solo definió su carrera, sino que también arrastró consigo un escándalo que la llevó a dejar de lado su reputación y vida profesional. ¿Qué pasó con Patricia Rivera después de ese torbellino de amor y escándalos? A sus 68 años, Patricia está lista para romper el silencio y revelar verdades que han permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Prepárense, porque lo que está por venir es impactante. La historia comienza en 1976, cuando Patricia, con una belleza deslumbrante, participó en el concurso Miss México. Su ascenso a la fama fue meteórico, pero fue su encuentro con Vicente Fernández lo que la catapultó al estrellato. Sin embargo, su romance fue un juego riesgoso. En secreto, el amor floreció entre ellos, desafiando las convenciones y los escándalos que rodeaban a la leyenda musical. Años después, Patricia anunció que estaba embarazada y que Vicente era el padre. Su hijo, Rodrigo, llegó al mundo en medio de rumores y juicios, pero la revelación de la verdad sobre la paternidad marcaría el destino de todos involucrados. La relación de Patricia y Vicente no solo fue objeto de admiración, sino también de intensas críticas. ¿Cómo pudo ella dejar que su vida girara en torno a un hombre casado? Este dilema la llevó a dejar sus sueños y proyectos, mientras Vicente solo quería mantener a su familia unida, ocultando su romance y el hecho de que había un hijo en el medio. ¿Cómo se sintió realmente Patricia al ser una amante y madre en las sombras? Y aquí es donde la historia se torna aún más impactante. Cuando el secreto salió a la luz, las repercusiones fueron devastadoras. La verdad sobre la paternidad de Rodrigo, confirmada por una prueba de ADN, reveló que Vicente no era su padre biológico. La vida de Patricia se convirtió en un circo mediático, teniendo que hacerle frente al juicio público y al rechazo de la familia Fernández. ¿Qué consecuencias tuvo Patricia después de que su mundo se desmoronara? Se retiró del ojo público, pero su historia jamás fue olvidada. A medida que la serie biográfica El rey Vicente Fernández estrenó, los ecos de su pasado resonaron una vez más. Vicente siempre fue conocido por su vida amorosa tumultuosa, pero la narrativa que se ha presentado ha sido cuidadosamente seleccionada para omitir los escándalos más controversiales, dejando a Patricia como un personaje casi fantasmal en su historia. Pero Patricia no se quedó callada. Sus revelaciones han hecho temblar a quienes pensaban que podían silenciar su voz. La pregunta sigue en el aire, ¿dónde está Patricia Rivera ahora? Su vida en la sombra de Vicente no ha sido fácil, y ahora, las verdades ocultas están saliendo a la luz. Los escándalos del pasado no han desaparecido, han cobrado vida y ahora, están listos para un nuevo capítulo. Recuerden que están en el canal Rumores Like. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias!